Bienvenidos, orcos míos, un día más a mi canal y a un nuevo capítulo de, ya sabéis, el Kingdom Come Deliverance en Crusaders Kings 3. Como ya sabéis, en el anterior capítulo nos hicimos con la... bueno, con la bradilla de Jogenau, ¿vale? Básicamente se le quitemos a Austria, al tocado de Austria, y en este capítulo pues me está empezando a interesar por cositas que hay por aquí, ¿vale? Por ejemplo, el ducado de este de aquí tiene cositas interesantes, pero lo que más me interesaba, según he visto, a ver si lo encuentro, este hombre, es esta región de aquí por el tema de que ha bastantes soldaditos. Entonces vamos a poner a nuestro señor cura a justificar por aquí, ya que me interesa atacar esa zona. Por otro lado, teníamos un prieso este, efectivamente, que tal si va a dar 50, eso lo he hecho fuera del capítulo. Vamos a pedirle oro al papa, creo que sí. Y, evidentemente, hay que arreglar las cositas por ahí para que nos dé todo su potencial esta nueva región que tenemos por aquí. Ya que ahora mismo, evidentemente, debido al bajo nivel de control, pues, evidentemente, no da todo lo que debería. Mira, 4.000 soldados, no está nada mal para ser simplemente un ducado, ¿eh? Y 8,1 de ingresos. Bueno, eso sí me gustaría tener un poco más, pero bueno, es lo que hay. Quiero mejorar cositas de... vamos a mejorar algo del tema económico, porque quiero eso, más ingresos. Cuanto más ingresos, mejor. Porque cuanto más dinero tengamos, mucho mejor. Porque si hace falta llamar a algún mercenario, pues tener una buena reserva de oro siempre es importante. Me dice 4 por aquí, pero no hay nada. Vale, ¿cuánto tardas en justificar esto? 3 años. Vale, 3 años tenemos para prepararnos cultura. Cultura, cultura sí, por aquí. Hay que expandir la cultura checa. Eh, qué dulce, pero no. Esta nos odia un poquito porque es ortodoxa, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ya hemos tenido esta hija. Muy inteligente, por cierto. Y qué más, qué más podemos hacer. Realmente, es que este tío es tan malo que tarda tanto en justificar que me ralentiza todo. Eh, no, no voy a ir a tu... a tu corte, gracias. Eh, por otro lado, como siempre os recuerdo, podéis darle un buen like al vídeo. Os recuerdo que podéis dejar un comentario, que todas estas cositas me ayudan a mí. A que este vídeo llegue cada vez a más gente y a que YouTube lo recomienda más. Y cómo no, si estás en este vídeo y todavía no estás suscrito... Recuerda, suscríbete y activa la campanita que me he encontrado de gente. Que estás siguiendo una serie y no se ha suscrito y dice... Uy, es que ahora no he encontrado a tu canal. Y hombre, pues suscríbete y activa la campanita y así no te vuelve a pasar. Nada me calma tan físicamente como la copa llena de vino. Bueno, eh, no. Soy más fuerte que esto. No quiero que seas un borracho. Gracias. Nos he mandado a una guerra a la cual, evidentemente, no voy a ir. Porque ya me dirás tú. ¿Me voy a ir aquí? Pues no. Es tu problema si te has metido en una guerra que no puedes ganar. Una guerra contra una tiranía. Pues no haberte metido en esa guerra. ¿Qué quieres que te diga? Es que la gente también se mete en unas guerras. No sé a quién me recuerdan. A mí. A mí, que también me meto en guerras que no puedo ganar. Venga, este. Perfecto. Siete años tardan. Madre mía. Seis añitos. Joder. Madre de Dios. Tardan muchísimo, eh. Vamos a subir esto, aunque realmente no nos hace falta. ¿Y por qué no nos hace falta? Porque no tenemos vasarios con condados ni nada. Todas las tierras que hay nos pertenecen a nosotros. Y ya está. Este acaba de cambiar de gobierno. Y, si no recuerdo mal, le podía declarar la guerra. Por mis derechos, que era esto de aquí. Sí. Vamos a aprovechar que no tiene alianzas y nos lanzamos a eso. Y me he dado cuenta que ha cambiado el gobierno porque ha cambiado la capital, básicamente. No, a ti no te voy a llamar. Y a ti tampoco. A ti sí. A ti no te llevó, pues, porque estás metido en una guerra y en total tenías 50 soldados. Vale, vamos a pillar a unos mercenarios. Los más caros, aunque nos endeudemos. Ya sabéis que esto, cuando tengo pocos soldados, es una práctica habitual. 4.700 soldados. Ahora mismo soy el único que está en guerra con él, así que se puede concentrar activamente en mí. Pero, en principio, nosotros le superamos en fuerzas. Superamos en fuerzas al Sacro Imperio Romano. Madre mía, cómo está la cosa, eh. Sacro Imperio Romano, como sigas así. Pero bueno, que me podrías haber dejado simplemente conquistarte y ya está. Y por qué no le declaro la guerra al Reino de Bohemia, que podría haberlo hecho, porque el Reino de Bohemia... Si puedo elegir entre el Sacro Imperio Romano y el Reino de Bohemia por la misma región, se lo declaro al Sacro Imperio Romano, que tiene menos soldados. Vale, es que este tiene 7.000. Tiene más soldados el Reino de Bohemia que el Sacro Imperio Romano. Vale, ¿el aliado desde dónde viene? Sí, desde Crimea. Ya me acuerdo. Ahora sí me acuerdo. Bueno, desde aquí. Antes venía de aquí, eh, pero bueno. Ahí están los soldados, vale. Están cruzando Ucrania. Bueno, esto ya no es Ucrania, ¿no? Sí, sí, es Ucrania. Siempre hago lo mismo. Paro el juego y digo, pero ¿por qué te avanzan? Pues porque evidentemente has parado el juego. No, aguanta aquí. Tengo deudas, sí. Cuéntame lo que no sepa. A ver, ¿cómo estás de soldados? Bueno, tienes 3. Y encima estás encarcelado. Por listo. Nuevo don de administrativo. Perfecto. Y diréis, ¿por qué estás parado? Bueno, porque estoy esperando a los aliados, básicamente. ¿Otra hija? Vale. ¿Inteligente también? Pues sí, muy inteligente. Los griegos son buena gente. Venga, así. Me interesa machacarlos, pero me interesa machacarlos en territorio propio. Lo que estaría bien es que el aliado viniera. Porque me lo daba como igualado y eso es por el tema del terreno. Venga, 55%. Y encima voy a poder tocarle las narices al reino de Bohemia sin realmente tocárselas. Porque el reino de Bohemia, recordamos, que es parte del sacro imperio romano. O sea, que cualquier cosa que conquiste el reino de Bohemia, aparte de perjudicarle el control, encima este hombre perdiera el punto de victoria. Así que, todo bien, todo correcto. El problema es acabar la guerra antes de que llegue la justificación de la otra que estamos justificando aquí, si no habrámos perdido el tiempo. El aliado debería marcharse de ahí. Bueno, van a intentar liberar la barriga de Hradek. Que iremos nosotros hacia allí. Que no, coño. Que pesado del consejo. Que para que me detengas. No pienso ir a tu corte. Vale, y estos que se vayan. ¿Cuánto tardo yo? Tres meses. Y ellos doce. Vale, te demos tiempo entonces. Te demos tiempo para conquistar esa parte de ahí. Ojo con ese ejército, que no es enemigo, pero es hostil, ¿eh? Así que si nos pillan, nos revientan. Tendrán quienes entran en guerra, por cierto. Bueno, se van bastante lejos. Venga, 79%. Y estamos recuperando algo de dinero. ¿No os vais? Mejor. Porque en total va a ser una victoria. Adiós, Ukehumbar. Ya, venga. Otra región que nos quedamos. Oh, encima podemos pedir dinero al papa. Perfectísimo. Y nos dará tiempo para conseguir esa conquista. Bueno, ese derecho. Oye, pues mira, estamos avanzando bien en este capítulo de momento. Con esta nueva región. Habiendo derrotado al Sacro Imperio Romano, que por cierto ha vuelto a cambiar de capital. Vale, presos, no tenemos ningún preso, ¿vale? Vamos a darle un poquito de velocidad a esto, mientras esperamos aquí. Consejero muerto. El canciller. Pues mi sobra iba. Un momentito. A ver. Sí, vale. Pues entonces tengo que quitar el tutor. Alguien que le dé administración. Tú. Y yo te doy a ti. Espera. Tú estás estudiando administración también, imagino. Venga. Perfecto. Creo que esos dos vástagos yo... Imagino que estos sí que están desheredados todos, efectivamente. También. Bueno, más fácil mirarlo así. Este no. Este no está desheredado y debería estarlo. O no debería. A ver. No. Sí, sí. Sí que tiene que estar desheredado. De momento el único heredero es este. ¿Qué, acabas ya con esto o qué? Madre mía, qué lento que eres. Esos son muy lentos, ¿eh? Para subir el control de una región. Y se me van a acumular las regiendas que he tenido que subirle el control. En serio, hay alguien que se está dedicando a matar a mis mujeres. Pues ya no voy a tener más esposas, ¿eh? No. Ya no quiero más esposas. No quiero que me maten. Hay que seguir haciendo más poderosos, ¿eh? Para luego rebelarnos contra este. Tres años todavía para esto. Venga, los pillamos. Perfecto. Pillarlos así de primeras nos viene bien. Venga, unificamos el ejército. Venga, unificado. Perfecto. Seis meses. Ok. La verdad es que te da bastante ejército en todas las regiones, pero el de Opava ya es la hostia, ¿eh? En 1080 nos da. Uy, nos dan regalos. Perfecto. Mis dos mujeres han muerto las dos asesinadas por alguien. Un y a la partners sea. Mis dos mujeres han muerto las dos asesinadas por alguien. ¡Suscríbete al Tolkien! ¡Suscríbete al canal! ¡Humlos! Uy, sí que me ha agafado rápidamente de repente el ejército Han sido los mercenarios que se han ido Pero bueno, nos ha dado tiempo a derrotar al otro ejército Aunque con los 4.000 ya hubiera sido suficiente No eres muy inteligente, cabe decir, eh Ya sé por qué este es el único heredero Pero es el único inteligente Bueno, este también está bien ¿Vienen a por mí? Pues si vienen a por mí me quedo aquí, eh Sí, vienen a por mí Pues las espero, claro que sí A ver si quieren morir yo no voy a hacer que les diga Eh, no vengáis Hay que respetar la voluntad de la gente Vale, pues ya tenemos nuevas regiones Eso sí, está un poquito separada del resto Pero bueno Nos sirve Cuando se nos quita Se reduce un 26 por el control bajo del condado Y en cambio este ¿Cuánto se nos reduce? Un 92% Y este ya es un 100%, ¿no? 99 Bueno, casi Evidentemente no me puedo rebelar contra el reino de Bohemia Porque tiene 15.000 soldados Eh, Duque Tal me ha denunciado y ha citado mi rebelidad con su amiga Tal Ok Espera Eh, a que me importe Tiene muy buenas alianzas A ver cuando se muera El siguiente que venga Que poder tiene Eso es lo que necesito Que este se muera Y ver a ver En qué queda Cultura 3 años Imagino que por aquí también hay que convertirla Ahora lo miro Aquí Cultura Básicamente es que me había salido un cartelito de Steam y no veía, ¿vale? Por eso no Por eso estaba yo aquí en plan Bueno, ¿te quitas o no? Cartelito de Steam 3 años, 2 años Madre mía Voy a mejorar los rebaños, va Y aquí esto Un poquito más de oro No viene mal nunca Negociador carismático Ninguno de ellos es inteligente, eh Sí, negociador carismático Pero es que tienes 4 O sea, ¿hola? No me sirve ninguno El estrés se ha podido ir conmigo Porque mi hermana ha muerto, ¿no? Bueno Vamos de cacería A honrar su memoria Y que que murió Por heridas Ojo con sus hijos, eh Son todos medio vikingos, ¿no? Por lo que veo Católico nórdico Bueno, sí, medio vikingo Petición al señor Que no quiero pedirle nada Que lo que quiero es que se muera Madre mía 16 meses Tarda, por Dios No, hombre No, hombre, no No asedies ahí Hostia Lo tenía ya casi hecho Pues viene uno Y lo empiezo a asediar Ay, por favor ¿Y estos quiénes son? Una guerra de reclamación Artefactos Mamma mía No sé si esta guerra Nos afecta a nosotros Indirectamente Porque nos fastidian A esto de aquí Vale, perfecto Bueno, chicos Vamos a dejar el capítulo de hoy De aquí Porque tampoco hay Mucho más Que hacer En el capítulo de hoy Así que es un poquito más corto Además Hay un hombre ahí Taladrando Que no me va a dejar Grabar Bien Vale Se va a fastidiar el sonido Así que Nada A ver Ha estado bastante bien Porque hemos capturado Dos regiones más Lo malo es que estamos A punto ya de Tener el control absoluto aquí Y nos lo van a fastidiar Estos Porque quieren Yo que sé Una baratija Que tiene el Sacro Imperio Romano Que por cierto El Sacro Imperio Romano Mucho territorio Pero muy débil Y sin más Espero que os haya gustado mucho Este capítulo Espero que en el siguiente Ya se muera El rey Albrecht De Bohemia ¿Vale? Porque así Atacaré Y declararé la independencia Y demás Pero bueno Eso lo será en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado mucho este Así que darle un buen like Como no Suscribiros Y activar la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós